Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes. Recibió Mario Luis Fuentes Alcala reconocimiento INEGI 2013. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía entregó el reconocimiento INEGI 2013 por el uso periódico de la información estadística y geografía a Mario Luis Fuentes Alcala, intendente de la Junta de Gobierno de la UNAM. México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía entregó el reconocimiento INEGI 2013 por el uso periódico de la información estadística y geografía a Mario Luis Fuentes Alcala, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. Este galardón distingue la utilización de encuestas de indicadores materiales y productos generados por el organismo de notas, reportajes, columna, análisis y ensayos publicados y transmitidos en medios de comunicación. Fuentes Alcala fue uno de los galardonados y le correspondió en la categoría de género periodístico, modalidad, ensayo, por los trabajos, homicidio, la incontable violencia y desigualdad, la gran urgencia, publicados en el Diario de Circulación Nacional. En su mensaje, el también director general del Centro de Estudio, Investigación y Desarrollo de la Asistencia Social, Seidas, reconoce el trabajo del INEGI, fundamental para comprometer la complejidad de la cuestión social. En la UNAM, se reflexiona y discute acerca de las dimensiones de distintos fenómenos sociales, con la intención de transformar la política pública y construir un México que logre garantizar todos los derechos. Destacó en un comunicado, El trabajo del INEGI prosiguió, constituye un elemento fundamental para comprender fenómenos que llevan a la mayoría de los mexicanos a una situación de vulnerabilidad creciente y percatearse de la necesidad de un nuevo curso de desarrollo para el país. Puso como ejemplo los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, que registra el crecimiento de la informabilidad, informalidad y la precariedad del trabajo. Además, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que presenta la distribución de ingresos y de cómo recientemente las familias más pobres tienen que destinar más recursos al consumo de alimentos. Por ello, su rodeo de la agencia social debe considerar otro riesgo social relacionado con nuevos fenómenos de salud, como la obesidad o diabetes, con problemas vinculados a la dimensión pandémica de expresión de la violencia y el reconocimiento de que los ciudadanos y la depresión expresaban un malestar más profundo e individualizado. En su oportunidad, Eduardo Sojo, presidente de INEGI, consideró que los trabajos valor donados son originales, ven sustentados y argumentados. En una sociedad más informada, se requiere análisis serio, riguroso y con calidad, y por ello reconocemos su labor. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.